¡Gracias! ¡Hey, chica de nuevo! ¡Silvia! ¡Hola! Capita la saluda y dice que qué bonito le ha quedado. ¡Ah! ¡Gracias, niacati! Me hicieron el otro retoque. ¡Gracias, gracias, gracias! Y así vamos a ir a que llegue el platinado que yo quiero. Le agradezco mucho, oiga. Y pues, que Dios me la bendiga y me la proteja. ¿Te falta un poco más ahí? Sí, yo creo que sí, todavía. Ya, acá le hemos llegado el platinado. Pero sí, está bien, está bien, excelente. ¡Gracias! Bueno, ahí estaba Silvia. Y agradeciendo ahí a Cati y a San Salvador. ¡Llámane! ¡Aquí está la Santa Rita! ¡Venidos, venidos! ¡Aquí está la vaca de la casa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquacinas! ¡Están listos, están listos! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Dios míos! ¡Cuidado! ¡Que Dios nos marca! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Las fases en todo momento! ¡Lasращadores en todo momento! ¡Lo sal交 Лoma! ¡eee dios! ¡A ¡Que Dios nos accompanyá! Se enamora, se condena 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 ¡Claro! ¡Qué huevo, qué huevo! Que se conozcan acá, 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 acá. ¡Chino! ¡Ahí vamos! ¡Esto es mucho chino! ¡Ah! ¡No es eso! ¡Ah, el pachino lleva de su ciencia! ¡Es un chica de hunda! ¡Vamos, llena de rayas! ¡Gracias! ¡Vamos a ver acá! ¡A la padre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!